Miren esto que no lo van a poder creer. Cada vez que alguien compra un auto, el 54,8% que estás pagando son impuestos. Miren toda la cantidad de impuestos que se están pagando. Y mucha gente seguramente diga, sí, pero en todos los países pagan impuestos. Pero no la cantidad que se pagan en Argentina. Estado voraz, presión impositiva por país. Argentina es el más alto de todos. Brasil es 30, en España 17, Alemania 16, Japón un 9, Estados Unidos un 7, 5. Ningún país te saca la tajada que te sacan en Argentina cada vez que uno compra un producto. Te roban con los impuestos. Gracias por ver el video.